Bueno, la palabra del día de hoy la he titulado libertad, yo digo, bueno, sí, este julio hay muchos países que festejan, ¿verdad? La independencia del país, de un yugo que los oprimía permanentemente y hoy día son libres, otros han optado por agarrar nuevamente la esclavitud, ¿verdad? Eligiendo personas que las han esclavizado, porque nadie se sube sin que nosotros no somos los que apoyemos para que hagan. Y eso pasa, y el diablo eso es lo que quiere, mantenernos permanentemente en esclavitud. Pero Dios te dice, como han oído hoy, wow, no nos hemos puesto de acuerdo, simplemente Dios está hablando, ¿verdad? Como han oído que Jesús te hizo libre y tienes que creerlo, Jesús te hizo libre. Por eso hoy en Estados Unidos de América, gloria a Dios que vivimos en un país de libertad que pronto también quieren quitarla. Pero mientras tengamos la libertad, tenemos que seguir adorando al Rey y metiéndonos en cada casa, en cada lugar, en cada trabajo, en cada área, de todas las áreas que Dios te permita. Y ahí hay una cosecha, lista, esperando por ti. Pero si tú no sales, no va a pasar nada. Todo lo que hagamos hoy aquí en la Tierra, Dios lo está mirando. Y esto es muy importante. En estos días, cuando me metí en las redes sociales, pum, a veces te recuerdan hasta los cumpleaños, ¿verdad? Ah, yo no me acuerdo de nada. Pero cuando yo veo a alguien cumpleaños que me ponen, ah, bueno, lo voy a festilar. Y por lo menos quedé bien, gloria a Dios. Hay otro que se me olvidaba porque no estaban ahí. Así que perdonen, gloria a Dios. Pero este año, ¿verdad? Estamos festejando la libertad de este país. Y me recordaba en Facebook una palabra que puse hace seis años atrás. Y que yo dije, wow, Dios verdaderamente habla. Y yo quería hablar de libertad. Y me acordaba de esa palabra y la empecé a leer. Y dice, wow, es verdad, es como nació este país. Y hoy quiero recordarles algo que puso, que las puse y que fue por el Estados Unidos. Y es de Joe Washington. Si era cristiano o no era cristiano, si era mazón, no era mazón. No me importa, me importa más lo que dice y lo contenido que dio y que Dios le permitió dar en el momento que se posesionó como el primer presidente de este país y donde verdaderamente se estaba formando el país entero. Este discurso fue pronunciado en el Senado en una sección conjunta de las dos cámaras en donde no era Washington, porque Washington no era la capital. Estaba en Nueva York, en la isla, en Manhattan, el 30 de abril de 1789. Me gustó unos apartes, que cogí nada más estos pedacitos en ese tiempo y los trasladé al español. Vaya, porque sabemos mucho que no hablamos. Gloria a Dios por los que hablan o los que hablamos. Gloria a Dios. Dice la palabra en estos apartes. Quisiera que me lo pongas. Dice, de esta manera, George Washington, ya está ahí, siendo tales sentimientos, espero que la pongan, traducido al español. Bueno, si no está no importa, vamos a leerla. Siendo tales sentimientos en que, en obediencia, el llamamiento público acepta este puesto, acepto este puesto y sería particularmente inadecuado omitir este primer acto oficial. Mis fervientes súplicas, mira lo que dice, mis fervientes súplicas al Todopoderoso que reina sobre el universo, que preside los consejos de las naciones y cuya providencial ayuda puede subsanar todos los defectos humanos, porque sin él, para que su bendición pueda consagrar a las libertades y a la felicidad del pueblo de los Estados Unidos que mañana festejamos su 4 de julio, ¿verdad? Un gobierno instituido por este, ¿por quién? Por nuestro Señor, ¿verdad? A través de los hombres. Instituido por este, para estos propósitos esenciales y para que permita que todos los instrumentos empleados en su administración, cosa que no se está cumpliendo, cumplan con éxito las funciones asignadas al cargo. Son apartes textuales de lo que él habló. Al ofrecer este homenaje, ¿a quién? Al gran creador de todo el bien privado y público, estoy seguro de que estén expresados, están expresados vuestros sentimientos al igual que los míos y los de mis conciudadanos. Ningún pueblo puede estar más obligado, vuelvo y repito, ningún pueblo puede estar más obligado que los Estados Unidos a reconocer, y quiero hacer énfasis ahí, a reconocer y adorar su mano invisible, la cual conduce los asuntos de los hombres. ¡Wow! Esto fue el primer discurso para que se formara esta nación. Esto ha desaparecido hoy día, se olvidaron, como todas las cosas. Más adelante dice, no debiéramos estar menos convencidos de que una nación que no observa las leyes externas, eternas del orden y el derecho, que el cielo ha establecido, no puede esperar la sonrisa, la sonrisa de nuestro Dios, benévola del propio cielo, o sea de nuestro Dios. A mí me llama la atención esta parte, porque hoy día las naciones han perdido este principio, hoy día esta nación ha perdido este principio, han apartado todos los de Dios, quieren disfrazar todas las cosas del Señor por otro tipo de cosas diferentes. Aún la Biblia de los colegios ha desaparecido, y todo porque libertad religiosa, pero la libertad de este país fue un grupo de personas que huían de la persecución religiosa, por eso está dentro de la constitución libertad religiosa, porque los que vinieron eran verdaderamente gente peregrina cristiana. El antiguo, del viejo continente, y dice en los apartes, en la despedida, una vez expresado los sentimientos propios de la ocasión que nos ha reunido, me despido de vosotros, no sin antes aludir de nuevo al Padre de todos los hombres, para pedirle humildemente que puesto que él decidió favorecer al pueblo de Estados Unidos con la oportunidad de liberar con total y completa serenidad y la de tomar disposiciones para decidir con una unanimidad sin precedentes, una forma de gobierno para la seguridad y su unión y el formato de la felicidad de sus hombres. Su bendición divina se manifieste en los amplios puntos de vista y las deliberaciones cometidas y a los sabios, perdón, y a las sabias medidas de las cuales debes poner el éxito del gobierno. Eso fue lo que él dijo en ese discurso inaugural de este gobierno de los Estados Unidos. Muchos no saben esto, muchos saben que hay una constitución, pero no las leen, ni siquiera pasan por ahí, están archivadas en un lugar y quedaron ahí y entonces hay otras leyes que han salido y que tienen un poquito más de poder que esta que fue la que fundó Aarón en el país. ¿Qué pasó? Entonces la pregunta es ¿qué pasó? A través de los tiempos se ha olvidado todo esto. Lo mismo que un día pasó con un pueblo que Dios le dijo, ¿verdad? Porque fue fundado en el corazón de Dios y ese pueblo Dios lo organizó, lo puso en esta tierra, le dijo que iba a ser su Dios, su Rey, su Salvador y todo lo demás. Fue Israel. Igualmente se olvidó Israel de esta historia y veamos nuevo entonces en Reina Valera lo que dice Jueces capítulo 2.10 dice de esta manera y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellas otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. O sea, son paralelos en tiempos totalmente diferentes pero son dos naciones que nacieron bajo el cobijo de nuestro Rey, bajo la cobija del Rey, bajo los principios divinos de nuestro Señor, de los cielos. Una, tenemos una historia, otra, está transcurriendo la historia. En esta, Dios fue claro cuando dijo esto y voy a leerla en otra versión que dice de esta manera. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué y por eso los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus actos a favor de Israel. Y eso a mí me llama la atención la sorpresa del libro de Jueces en este capítulo 10, verso 2 porque se repite la historia, se repite la historia en las naciones, se repite la historia en las familias mi abuelita era tremenda cristiana, no pastor, yo soy hijo de que mi abuela era o mi abuela era un pastor pero mi papá no me enseñó y entonces nosotros como padres criticamos a nuestros hijos, nosotros los regañamos, los maltratamos y le decimos esto, esto y lo otro pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad grande de transmitir lo que Dios te dijo lo haces tú, lo haces tú si no lo haces es el momento de comenzar a hacerlo no es quedarnos aquí una buena palabra o una palabra regular o no la entendí y hasta ahí llegó o dice wow pero si tú no se la transmites a tus hijos y a tus generaciones, a tus nietos, a tus sobrinos no tienes nada que pensar va a pasar lo que pasó con Israel dice que los que nacieron después no sabían nada del Señor y que está pasando hoy día en este país ya no saben nada del Señor se eliminó la oración aún todo se está eliminando todo lo que tenga que ver con Cristo todo lo que tenga que ver con nuestro Rey se quiere eliminar de todas partes pero no podemos eliminar otro tipo de pensamientos que hoy día nos están entregando en los colegios entregando a nuestros niñitos para que sean educados pero si tú no lo haces en tu casa ¿quién entonces lo va a educar? tenemos que hacer una contracultura mi hermano querido para poder entrar en esta libertad que nos dice el Señor porque la libertad entonces ¿qué pasa? empezamos a elegir personas detalles que realmente no son los que siguen a Cristo no son los que siguen las leyes de Dios y las generaciones van perdiendo el pueblo de Israel para que no es el tema del día de hoy pero el tema del pueblo de Israel perdió esa historia y después vinieron los asirios los cogieron primero hizo una división hizo una división satanás porque divide ¿y dónde comienzan las divisiones? ¿sabes dónde comienzan las divisiones? en los hogares cuando hay divorcio es una división es como cercenar la misma carne es cortarte algo y cuando es que ya yo no la amo yo he oído eso mucho es que nunca la amé pastor o es que no todo ese tipo de cosas muchas, muchas cosas pero ¿qué pasa? cuando hay eso se divide en el pueblo de Israel el enemigo se metió dividió al pueblo cogieron 10 tribus para el norte y 2 tribus para acá se quedaron acá en el sur el pueblo de Judá y el pueblo de Israel ¿qué pasó con ese pueblo de los 10 tribus desaparecidos por por Satanás Asirio los utilizó? que cuenta la historia y los grandes estudiosos que fueron los mismos porque la lengua que utilizaron para poder coger las torres gemelas y golpearlas era una lengua que se perdió hace muchos años y era la lengua de los Asirios entonces ¿qué hay en esa relatividad de las cosas que están pasando? Dios nos habla permanentemente nos habla nos habla pero no queremos escuchar porque la palabra dice que el que tenga oídos que oiga la palabra de Dios y el que no pues bueno cierto y Dios nos viene advirtiendo al pueblo no se lo llevó de una manera total enseguida hubo cosas que pasaron antes en Israel como advertencias ¿para qué? para que ellos regresaran los ojos a nuestro Dios igual pasó con Noé tanto advirtió y tampoco se cerró la puerta del arco ese pueblo de las 10 tribus desapareció dos tribus Judá igual con un rey que no ama a Dios porque ¿qué pasa? que aunque eran el pueblo de Dios y aunque Dios había hecho preceptos y había dicho todo lo que tenían que hacer abandonaron la palabra de Dios abandonaron las leyes del Señor abandonaron lo que Dios quería hacer ¿y qué pasó con el pueblo? fueron cogidos en esclavitud y no por un año ni dos 400 años de esclavitud en Babilonia eso es un pocotón de generaciones ¿o no? se arrepintieron adoraron al rey hicieron nuevamente cosas gloria a Dios pero pasó el tiempo y volvieron a olvidarse de aquellas leyes de Josué que decía yo en mi casa serviremos a Jehová yo en mi casa serviremos a Jehová se desapareció esa palabra y volvieron nuevamente a caer hasta el sol de hoy siguen con las mismas historias no recordando ¿quién es tu hermano mayor? y no lo van a recordar hasta que pasen los tiempos y digan allá en el cielo cuando Dios recoja la iglesia a ti y a mí ¿quién es la iglesia? tú y yo somos la iglesia de Cristo el templo del Señor y aquellos que lo negaron dirán ¿y quiénes son aquellos que están vestidos de blanco? no los conocemos eso es Apocalipsis yo no los conozco y le sale al encuentro nuestro rey nuestro Señor que así como José lo echaron un día los hermanos y después en la época de hambruna como viene hambruna a la tierra también fue que se dieron cuenta que era el hermano que los estaba ayudando y que allá arriba igualmente sabe que ya tenía un pueblo que eres tú y yo el pueblo de Cristo que estamos escogidos por él para bendición para vivir fuera de esclavitud pero nosotros somos tercos queremos caminar como la cabra para el otro lado ¿verdad? que camines para este lado que no que es para este lado a mí me da risa mi nieta no tiene nada que ver con esto pero que no que sí que no perdita gloria al Señor no sé a quién salió pero bueno se la hay a risa no mentira hubo una brecha generacional una brecha grande o sea un hueco grande de generaciones que perdieron el momento de Jesús y fueron esclavos y yo la pregunta es ¿qué pasó con ellos aquí ahora en el pueblo de Estados Unidos y de todos los pueblos que abandonaron y que están abandonando al rey ¿cuáles fueron las razones? se fue la pantalla ¿cuáles fueron las razones? por la que esta nueva generación no conoció a Dios que hizo maravillas desde la liberación de Egipto hasta tenerlos y entrarlos a la tierra prometida ¿dónde está o estuvo la falla para que aquellos de esa generación cayeran en ese grave pecado de apostasía el mismo pecado que hoy día está reinando en la tierra la apostasía la falta de Cristo la falta de la creencia de Dios por otras ideas por las ideas filosóficas no que esa es tu verdad por ahí el señor hablaba de la verdad y es una verdad una realidad esa es tu verdad más no la mía muchas veces me la han dicho así aquí no se trata de que yo tenga la razón o tú la tengas si estás discutiendo con alguien la verdad se llama Cristo Jesús wow yo no sé si tú estás entendiendo lo que la pastora dijo la verdad es él porque yo soy la verdad y la vida y el que venga a mí que dice la palabra yo le voy a poner una viene a libertad para la gloria de Dios Deuteronomio capítulo 6 verso 4 al 7 y también el 12 nos dice de esta manera oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón estas palabras que yo te mando a decir hoy están sobre tu corazón porque nosotros somos el pueblo injertado de nuestro Dios y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por los caminos y al acostarse y cuando te levantes tienes que mantener la palabra de Dios si tú haces eso que está escrito ahí tus hijos tus hijos nunca se van a olvidar y aunque allá afuera el mundo los está dele y dele dele a lo contrario de lo que tú le estás enseñando cada vez que le leas la palabra algo está siendo la palabra en el corazón de tu vida algo se está porque la palabra transforma la palabra cambia la palabra libera es como pasa toda esta generación no hizo eso por eso pasó eso o ese capítulo 2 10 dice murieron también todos los israelitas de la época de Josué y se olvidaron de esta palabra que acabamos de leer se olvidaron porque porque los hijos eran es que no lo puedo controlar pastor es que ya yo no puedo con él aquí no no aquí no es que ya no puedo no puedo es que no sé qué hacer entonces tu hijo te comienza a mandar y se invierten los papeles en tu casa y eso no es lo que quiere el Señor tú eres la autoridad y la que transmite la palabra y cuando no pueda ora siéntate y ora y lo que oras aquí donde alguien te ve allá afuera lo vas a ver hay mucha gente que está orando por ustedes hay mucha gente que ora por ustedes y aunque no entre en los miércoles alguien está orando y alguien y tú dices wow pastor me llegó tremenda bendición mira esto ni la busqué es porque alguien oró por ti y aunque tú no lo veas el Señor si te está viendo porque el Señor ve tu corazón eso es lo que pasa sin Dios se pierde la libertad frente a este concepto social y también político encontramos al Señor del Evangelio el Evangelio de Juan y vamos a leerlo Juan 8.36 nos lo dijo Nuestra Señora dice si el Hijo les hace libre serán verdaderamente libres yo lo repito si el Hijo ¿quién es el Hijo? Jesús de Nazaret te hace libre entonces son verdaderamente libres entonces hay dos tipos de libertad mira esto la libertad falsa que muchos tiran ahí y la auténtica que es la que quiere que el Señor tú aprendas y esa libertad verdadera como nos dijo la pastora única y exclusivamente la puede dar el Hijo de Dios eso dice la palabra el Hijo de Dios a través de Pablo dice Gálatas capítulo 5 verso 1 vamos a ver que dice Gálatas dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud ¿qué es lo que hacen los pueblos hoy día? regresar al yugo porque te den dos pesitos no vendas tu libertad porque hoy coges dos pesos pero mañana no coges nada mañana vas a pedir es aquí Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo es una verdad no importa que ahora me quiero después hacer A, B, C eso es religión hermano querido Dios no vino a este pueblo ni vino a ti ni a mí por una religión no Señor Dios vino para que te relacionaras con Él Jesús vino para tener una relación con Él un hombre pensante que ni quiero nombrarlo pero dijo una palabra interesante y que la religión es el opio del pueblo un chino dijo la religión es el opio del pueblo y es una realidad a través de la religión manejas a los pueblos por eso Jesús dijo no Señor aquí no va esto yo quiero tener una relación directa contigo porque es que yo morí y todo cuando morí la cortina se abrió se rompió de arriba hacia adentro para que no digan que fue alguien que la cogió la rompió y ahora tú y yo podemos tener una comunicación perfecta con el Rey no hay problema no necesita a Francisco Pérez no necesitas el bultico no necesitas el otro bultico para poder decir que interceda por ti tú lo único que necesitas a Jesús de Nazaret que dijo que vino a traer vida y que también es el camino la verdad y la vida Gálatas 5.13 dice vosotros porque vosotros hermanos a la libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros por eso que se imparte el concepto falso de la libertad cuando Dios entregó un regalo a ti y a mí de libertad y ojo no la confundes libertad con libertinaje son dos cosas totalmente diferentes Jesús vino a recuperar lo que por el pecado habíamos perdido en Deuteronomio capítulo 30 verso 15 al 16 dice mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte perdón la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra al cual entras para tomar posesión de ella tú y yo entramos a esta tierra con que vienes que traes en tus manos ahora que entraste ahora que te hiciste ciudadana o ciudadano ahora que ya perteneces a este lugar y abandonaste el que tenías antes aquí está la palabra la que acabamos de hablar fíjense que desde el mismo huerto del Edén el Señor nos dio la libertad el libre albergue para que pudiéramos elegir nuestra libertad o eligiéramos esclavitud de pecado entonces Dios en el mismo huerto del Edén nos dio algo interesante y es que escogiéramos y fíjense algo interesante vamos a leer primero el verso y les voy a explicar algo y mandó Jehová Dios al hombre diciendo Génesis capítulo 2 verso 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más el árbol de la ciencia ¿de dónde? de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que lo comieras ciertamente morirás y a mí me llama la atención estos dos últimos versos tanto el de Génesis como el de Turinomio porque lo primero que Dios nos habla es del amor amor a Dios amor a tu semejante amor a Dios es importante y cuando tú amas a una persona obedeces ¿o no? por amor obedeces pero bueno vamos a obedecer ¿o no? mujeres muchas veces no lo hacen no quieren hacer las cosas y lo hacen por amor aquí no eso mismo sucede en los matrimonios en la vida en la vida actual porque algo interesante el amor no existirá o bueno no existirá el amor sin libertad si si no hay amor no hay libertad eso es una gran verdad porque si no eres obligado a ver ¿quién está obligado aquí? no es que ya no lo quiero y estás obligado comienza la decisión es amar no hay otra decisión sino amar entonces yo quiero hablar un concepto interesante que se llama libertad y libertinaje que cada día se mezcla de una manera interesante el Señor aquí en la tierra te da libertad de tomar tu propia decisión de escoger lo que quieres hacer en tu vida basado en el verso que acabamos de hablar por eso lo que tú hables y hagas puede ser atado aquí y en la tierra y en el cielo y después también nos dice desatar en los cielos lo que también hables o hagas y desates aquí es desatado allá porque cuando está desatado allá verdaderamente está libre si no no hay nada tus decisiones marcan tu destino y no solamente el tuyo la decisión que tú hagas va a marcar el destino tuyo y de tu generación y esto a mí me llama la atención porque nosotros a veces mezclamos hasta Dios en nuestras decisiones es que Dios me dijo pastor Dios me dijo que me fuera de aquí ¿cómo? si hay una falsa doctrina ok entonces Dios te dijo eso ojo con lo que Dios te dice o tu corazón ¿quién lo conocerá? te la dejo ahí esas decisiones pueden marcar tu destino y el de tus hijos totalmente mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30 verso 19 al 20 llamo hoy por testigo contra ustedes a los cielos y a la tierra el Señor nuestro Dios no solamente se conforma con todo lo que tú estás hablando sino que llama de testigo a la tierra y a los cielos de lo que tú estás diciendo por eso se ata aquí y se ata allá se desata aquí se desata allá los cielos son testigos de lo que tú haces porque he puesto delante de ti de ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes amando al Señor tu Dios y escuchando su voz siéndole fiel porque Él es tu vida y la prolongación de tus días para que habitéis en la tierra el Señor juró que había de dar a tus padres de Abraham Isaac Jacob Armando Rafael sigue sigue y pon tu nombre el Señor te regaló la tierra el Señor te la regaló pero para que pudieras hacer su obra en ella no la tuya muchas veces a veces Dios nos da regalos de su gloria yo le decía anoche a alguien asomos de su gloria asomos de su gloria y uno con el asomo de la gloria de Dios dice wow que maravilloso es pero es un asomo si te quedas en el asomo ahí te quedas pero si entras y abres la puerta y ya no la ventana de asomarte vas a ver bendiciones sobre 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 abundancia para la gloria de Dios fíjense lo que hablábamos ahorita de la religiosidad por muchos años estamos hablando de libertad y libertinaje por muchos años el cristianismo para la gente que no lo conocía o sea la gente pensaba que tenía que entrar en una esclavitud de reglas ortodoxas o sea escapábamos de las reglas ortodoxas hasta de los judíos y nos metíamos pero espérate esta gente dice no aquí no acá no acá no acá no puedo esto no puedo lo otro y esa cantidad de reglas ortodoxas religiosos extremas si yo entro ahí voy a perder la libertad mejor no yo tenía ese concepto antes de conocer y mucha gente lo tiene porque el cristianismo antiguamente daba ese manejo daba ese manejo religioso huíamos de la religión hablábamos de religión y nos convertíamos en religiosos ortodoxos tremendo verdad hay o todavía existen lugares que ejercen esa cantidad de reglas verdad mujer no te puedes poner maquillaje eso es pecado mujer aquí no pantalones entonces que faldas que muestra más mujer y esa cantidad de reglas que en el pasado había verdad alejaban a la gente del mismo cristianismo le quitaban la libertad cuando Dios vino a traer libertad verdad el problema es que a nosotros no nos pueden dar la mano porque nos cogemos el codo verdad y nos cogemos el brazo entero el problema de hoy día es que avanza la perdición y ahora la libertad se ha convertido en libertinaje ojo no es libertad es libertinaje y pues puedo ir a la iglesia como puedo o puedo vestir en mi casa o en cualquier lugar como quiero y que pasa hoy día muchas personas hay modas bodys que muestran los detalles nada más los detalles shorts que muestran las puntas de las sentaderas vamos a hablar estamos aquí podemos decir verdad trajes transparentes no estoy hablando nacionalmente porque esto todo comenzó en el paraíso muchachos de Dios verdad trajes transparentes escotes pronunciados eso se pasó de la onda verdad para bueno y no se conforman con eso sino que aquí está facebook youtube aquí está instagram aquí está el tiktok un día me metí en tiktok y es desastroso lo que hay yo dije esto que es eso es tiktok los chinos metiéndose por todos lados gloria a Dios porque aquí no son sanos pero ahí vienen los amantes de la carne los carniceros verdad a mirar ese tipo de cosas gloria a Dios por los amantes de la carne crucifíquenlo la pornografía mi hermano querido disfruta de hoy día en todas las áreas y hoy verdad más del 50% aún de los cristianos están agarrados de esa vicio infernal que es una de las manifestaciones de Satanás para estos últimos tiempos y dañar a los hombres cuando hablo de hombres es todo dañar a las personas porque ese es una de las últimas manifestaciones en estos últimos tiempos para que no entres al paraíso no o acaso el Señor no decía pero es que predicaban la palabra profetizaban no si que alababan adoraban aquí estaban todos los domingos y el Señor dice no los conoceré o no lo dice así el Señor yo no los conozco y eso es lo que pasa cuando no entendemos todos los principios en primera de Corintios capítulo 10 verso 23 nos dice todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo edifica ojo y eso es una gran verdad mi hermano querido porque con esta palabra mucha gente camina no que es que me es lícito pero sigue leyendo verdad no todo te conviene todo llega a muchas cosas a perdición y Dios nuestro Señor cuando hizo la creación a mí me llama la atención algo interesante cuando él hizo la creación puso el árbol de la vida del bien y del mal como leímos en la mitad del paraíso lo puso ahí a la vista de ellos dos él no lo escondió en una esquina mira puedes comer de la papa bueno la papa no es un árbol pero bueno de todos los árboles puedes comer menos de este y se los mostró ¿por qué? porque el Señor quería desde el principio él quería que tú y yo fuéramos libre libre para poder decidir entre el bien como leímos y el mal entre lo bueno o lo malo entre la perdición o la bendición él no te dijo este es el que no puedes hacer tú verás tú tienes la libertad de hacerlo por eso es todo me es lícito más no todo me conviene todo me es lícito a mirar pornografía pero no te conviene ¿correcto? no te conviene porque te lleva a perdición y es una verdad y así búscate todas las cosas y te vas a dar cuenta qué es lo que es lícito y qué es lo que te conviene qué es lo que te edifica y qué es lo que no te edifica tú tienes la libertad para eso Juan capítulo 17 verso 15 nos dice el Señor después de todo este tipo de cosas que estaban pasando yo pienso que entre libertad y libertinaje ya él estaba cansado de ver tanta locura en ese tiempo imagínate si viene ahora ay, ay, ay es que la ley tal dice esto es que la nueva ley dice lo otro ay, ay, ay es de ahí padre me has mandado en un en un lío diría él dice te pido que no los quites de este mundo sino que los protejas de Satanás wow que Dios es misericordioso ¿verdad? él se dio cuenta que el mundo por mucho que le decían y le decían y le decían seguían haciendo las maldades oye el Señor acabó la tierra con un diluvio y sin embargo hasta el sol de hoy están más perdidos ¿verdad? pues por favor Señor no los quites de este mundo no los dejes que Satanás siga haciendo la vuelta por eso Dios si permite la tentación el problema está por la libertad que te quiere dar el problema está en ti en agarrar o no agarrar bueno parece ser que el tiempo se ha terminado y la esclavitud del pecado comienza desde que el hombre dejó entrar el pecado a su corazón si tú lo dejas entrar el va a habitar y te va a dañar la libertad pero a mí me llama la atención antes de terminar esto algo que en la esclavitud el Señor pone y dice que nos dará las llaves del reino de los cielos y que todo lo que ataras en la tierra será atado en el cielo verdad nos entrega unas llaves una de las primeras llaves es la oración con oración podemos cambiar otra llave es la confesión del pecado confesar tu pecado te trae libertad si no lo confiesas no eres libre otra llave es renunciar al pecado no pastor es que peco y empato hay por ahí una doctrina que pecan y empatan está bien no señor no es pecar y empatar pecas pero dices señor me arrepiento para que puedas verdaderamente tener esa es una guerra espiritual permanente que tienes que mantener hasta el día que te vayas con el rey una de las esclavitudes que quiero por eso no quería cerrar que a mí me llama la atención esto la esclavitud vino por causa del pecado o sea de Adán y Eva verdad el espíritu de control dentro de los matrimonios como así vamos a ver como consecuencia del pecado Dios le dio a la mujer quien fue el que hizo pecado Adán la mujer Eva esa Eva hay que no le pongas a tu hijo Eva aquellos que sean Eva ya están bendecidas gloria a Dios Génesis capítulo 3 verso 16 luego le dijo a la mujer oye esto yo quiero que grámenlo ponganlo en su teléfono interesante capítulo dice luego le dijo a la mujer ¿a quién? al hombre no a la mujer haré más agudo el dolor de tu embarazo y con el dolor darás a luz bueno ahora anda en la cesárea pero igualmente te duele y desearás y desearás y desearás léanlo ustedes y después sigan leyendo mujeres no digan amén con los hombres todavía que no he terminado es una maldición no es una promesa una maldición anda ¿cómo así? el espíritu de control nace desde el mismo Génesis en ese primer pecado gracias a la mujer por dejarse contaminar del enemigo para tratar de obligar a su marido a comer de lo que Dios había prohibido ojo mujeres ahí nace ese espíritu de tratar de controlar al hombre hombres y dijeron amén quiero recordar le dice recibo esa palabra ¿quién dijo recibo? quiero que es una maldición muchos matrimonios y noviazgo en lugar de ser una relación en donde somos libres para amar por ahí hay un libres para amar se convierte en un problema porque si me tienes que amar me tienes bueno aquí no pasa eso aquí somos libres gloria a Dios proverbios capítulo 10 verso 13 dice el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas muchas veces una de las cosas que dañan es el odio la relación con nuestro esposo nuestra esposa y con nuestros hijos debe ser una relación en donde libremente decidimos amar a la otra persona por eso yo les pregunto en los matrimonios y en las clases matrimoniales los recalco para que contesten la verdad ahí cuando les estoy preguntando amarás a tu esposa hasta que la muerte los separe si pastor si la amaré y le vienen a los años diciéndome ven pastor es que esa mujer lo mismo que dijo Adán es que esa mujer que me pusiste como compañera me hizo pecar que triste ni siquiera la mujer le echó la culpa a Dios la mujer que tú ojo porque dice Galatas 5.13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne o sea libertinaje esclavitud del trabajo fíjense que por muchos años es que el trabajo es una esclavitud es que Dios lo puso como maldición si es verdad pero también vino Jesucristo a qué a darnos libertad o no para que no trabajemos o para que trabajemos contentos y felices mira lo que dice el Señor Jesús en el Juan 5.17 Jesús le respondió mi padre hasta ahora diga hasta ahora y yo wow es una bendición es una bendición porque traes también la propina a tu casa verdad la comisión si no trabaja ah pues entonces no quiero extenderme más pero quiero dejarles esto que es muy importante y ponte en pie en esta mañana una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la libertad que Dios nos entregó y que estamos disfrutando hasta el día de hoy verdad es cómo comenzó la esclavitud y cómo tú puedes ser libre de toda cosa que venga a dañarte si tú sigues trayendo la esclavitud a tu casa en tu hogar traes maldición y si la traes a tu hogar la traes a tu pueblo y si la traes a tu pueblo la traes al país por eso los países hoy día les está pasando a muchos como Israel que aunque Dios le dio la libertad volvieron a caer en yugos de hombres que quieren esclavizar a otros vamos a orar por esos países vamos a orar por nuestra libertad porque Dios nos hizo libre y quiero decirles algo cuando tú aceptas al Señor como Señor y Salvador de tu vida comienzas a ser libre en estos días el próximo sábado para aquellos que ya son libres aquellos que no son libres sigan esclavos pero los que son libres verdad y puedan exhibir públicamente soy libre verdad vamos el bautizo vamos este domingo a las aguas este próximo sábado vamos a las aguas a demostrarle al mundo que somos libres que somos libres y que somos cristianos de verdad cuando termine este culto la pastora va a estar con aquellos que se van a bautizar y los que todavía no se han querido están de pronto pensando si quieren seguir siendo esclavos verdad acepta al Señor hoy como Señor y Salvador de tu vida vamos a hacer una oración y aquellos que se han olvidado de eso hagamos la oración también para que regrese el primer amor cierra tus ojitos ahí donde estás y si eres tú el llamado en esta mañana puedes pasar y si no ahí en tu puesto oremos no te dé pena para que recibas al Señor como Señor y Salvador de tu vida y si estás en las redes igualmente cierra tus ojos ahora amado Padre Celestial yo te pido hoy Padre Santo por cada una de estas personas que han dicho no más quiero ser esclavo del pecado no más quiero ser del enemigo ahora quiero estar con Cristo Jesús yo acepto Jesús a tu persona como Rey mío Salvador mío te acepto Señor Padre de la Gloria porque sé Señor que hay bendición en los cielos cuando un alma se arrepiente y hoy en Santa Cena entendimos esa parte importante y también lo damos Padre amado a saber Padre Santo que tú vives con nosotros y que nunca 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 nos quieres abandonar siempre tiene los brazos abiertos y también dice que tocas a la puerta y el que abra vas a cenar con él como cenamos hoy amado Padre Celestial bendícelo en el día de hoy Padre Santo aquel que entiende este llamado Padre Santo y dile dile al Señor me arrepiento hoy quiero que vivas conmigo Padre quiero comenzar una nueva vida y aquello que está tratándome de llevar a esclavitud sea de cualquier índole lo dejo atrás hoy soy un hombre una mujer nueva y lo exhibiré públicamente diciendo soy tu hijo amado en quien tienes complacencia en el nombre de Jesús gracias Padre amado gracias Señor Jesús amén amén y amén